El 3 de enero de 2012, la Corte de Justicia de Sucumbíos ordena pagar 19 mil millones de dólares a Chevron Texaco. Para cobrar la deuda, el 15 de octubre, el juez Wilfrido Erazo ordena embargar los bienes de la petrolera en Ecuador. Vamos a ejecutar la sentencia o póngase quien se oponga. Recuerde que Chevron Texaco estuvo en nuestro país desde 1964 hasta 1990 y causó daños irreparables a la gente y naturaleza en Sucumbíos de Orellana. Como respuesta a esta sentencia, el juez estadounidense Lewis Kaplan autoriza a Chevron iniciar un juicio en octubre de 2013 por presunto fraude en la obtención de la indemnización de 19 mil millones de dólares por contaminación. ¿Contra quién? Los abogados y asesores de la ciudadanía que demandó a Chevron Texaco. Ese es el asunto, ellos están tratando de irse por otro lado y si usted se pone a ver ellos me están negando los daños. Los abogados defensores de los afectados sostienen que Chevron ha sido incapaz de defenderse jurídicamente en las cortes ecuatorianas donde la misma petrolera pidió ser juzgada y que ahora Chevron pretende suplirla con acciones como la contrademanda. Donde cuenta con un juez que realmente tiene una actitud corrupta, arrogante, racista, que actúa con discriminación en contra del Estado ecuatoriano. Son 16 años de incansable batalla que han llevado a los afectados en contra de la empresa Chevron Texaco. Ahora esta lucha ya traspasa fronteras y se sigue en Brasil y Canadá. Sabemos que hay una persecución tenaz de Chevron contra nuestra, pero cualquier cosa que pase con nuestra seguridad física no hay más culpable que la empresa Chevron Corporation. Pablo Fajardo, quien en 2007 fue nominado héroe de la CNN y en 2008 ganó el premio Goldman por el medio ambiente, continúa con esta lucha que ya no es solo de los amazónicos sino de todo un país.